Ese sí es tirón planchado, combinado con una línea perfecta a 30 centímetros del techo hacia abajo. Ese es el último invento. Buenos días amigos y hermanos de YouTube. Aquí con la novedad de que los inventos se inician con una locura, bueno, con una necesidad de limpiarse las manos. Mi señor dijo, aquí tengo mis guantes sucios, me voy a limpiar en la pared. Esto sí va a ser una vergüenza. Aquí se puede echar una textura, también ya me hicieron con los guantes. Uno quisiera leerse, le hace así. Y queda una textura bonita. Es más, esta lo voy a dejar aquí que muestre a mí. Nada más que luego le voy a tener que echar en todo. Dicen que así se le hace con los guantes. Nada más que se le quitan las basuritas. Y luego así, miren. Ay, queda pero bien hermoso. Esta es la mejor textura. Híjole. Me están hablando de suena en toda la pared. Queda divino. Mira, ahorita se los voy a enseñar. Y a mejor me lo voy a limpiar aquí porque se ha quedado bien hermoso. Ay, ya se me está dando pena. Ay, ya sé. Nada más le voy a echar esto arriba. Y abajo no. Voy a hacer una línea aquí parejita. Y le voy a echar esa textura. A ver. Se me está ocurriendo, eh. Miren lo que se me acaba de ocurrir. Nada más en la parte superior echar esto. Y esto puede ser una gran locura o un gran invento. Cuidado. Cualquiera de las dos cosas es extraordinario. Y aquí como quiera queda bien, eh. Le hace una así. Que esté un poco aguadito, miren. Aquí está la muestra. Ay, sí, se los voy a enseñar. Una línea parejita. Y luego le hago la raya aquí. Y sas. Bien pintadita. Se me está ocurriendo esa textura. No, vayan a regañar, muchachos. O nada más en las esquinas. No, vayan a es parejo. Híjole. Ay, no sé. Mejor para la otra. Porque voy a tener que remover todo. Pero queda hermosísimo. Miren nomás. Y esto es con pegazulejo, eh. Híjole. Ay, como quisiera haberlo hecho, miren. En todo. Pues si no ves, aviéntate. Al final de cuentas, has hecho otras cosas más locas. Ay, no nomás la... Voy a hacer una línea aquí, sí. Es que... La verdad sí me gusta. Ay, discúlpeme, pero sí lo voy a hacer. Le voy a mojar primero un poquito. ¿Con qué le mojo? Bueno, con... Con una esponja, miren. Llamame a lo que... Inclusiva, le puedo hacer con la esponja, si no me equivoco, miren. A ver. Oh, esto es bien rápido, miren. Qué fácil. Ah, también se puede. ¿Y queda igual? A ver. Sí. Mejor con la esponja, miren. Ah, qué bonito queda. A ver acá. Sí, queda bonito. A ver. Hay que seguir echando más material. Ya me gustó, muchachos. Me voy a atrasar en la calucha completa. Y creo que nadie se debe ir a mojarle. Mira más, qué bonito. Sí. Sin miedo al éxito. Y le sigo para acá, miren. Ah. Sin mojarle. Está mejor. Miren, voy para acá. Y luego ya de aquí. De aquí para acá. Ya le hago la raya, pero bien derechita. Cuidado, eh. Tiene que desmanchar. Lo que estoy manchando aquí. Con una esponjita. Híjole. ¿Por qué estoy haciendo esto? Por la belleza. ¿Cuál belleza? Alguien dirá. ¿Cuál belleza? Más o menos una belleza. Sí, oye. No hay que mojarle, miren. Es que sin mojarle está mejor. Aquí vengo. Sin mojarle. Ah. Sin mojarle queda mucho mejor, miren. Sí, sí está quedando muy bien. Ah. Lo acabo de descubrir, muchachos. Pegándolo hasta arriba de una vez. Y luego ya, pero de arriba. Bueno. Nada más de hacer como 20 centímetros. De arriba acá. Que será una línea bonita. Tal vez hasta menos. Cuidado, que se empiece a botear. Se acabó este y luego se los voy a enseñar todos parejitos. Pero miren, ¿qué viene está quedando, eh? Lo acabo de inventar. Sin querer. O más bien lo descubrí, ¿no? Este no es un invento, es un descubrimiento. Y le voy a seguir para acá y luego ya se los voy a enseñar ya con la línea que le voy a poner. Con una regla, bien marcado. Bien medido. Lo vengo hasta acá. Tal vez no sean 20 centímetros, puede ser menos, porque sería mucho. Tal vez sean 15. A ver, que se me está ocurriendo esta idea. Y bonita. Es tiro planchado, este sí es. Un tiro planchado texturizado. Aquí es donde surgen las ideas. Híjole, me acabó. Voy a hacer más material. Bueno. Ya luego les voy a enseñar cómo hice la línea. Y cuidado, porque ya me aloqué, ahora sí. Ah. Cuidado con las alocadas. Ahí voy para abajo. No debería haber hecho eso, porque ahora ya me piqué. Y me está quedando bien bonito, ¿eh? Ajá. Ya me convertí en una locura. Cuidado con las locuras. Bueno, está bien. Pero ahora se necesita que esté bien definido. Se tiene que poner una raya bien marcada. Y bien lineada. Y bien regleada. A ver, vamos a ver cómo va a ser esa raya. Se ve bien, pero hay que ver el resultado. Aquí traje una regla. Y aquí traigo esta cinta. Treinta. Desde el techo. Aquí otros treinta. Y más acá otros treinta. Ahora la regla. A ver si no hago una cochinero. Si hago un cochinero, ya animo. Pero no. Borro el video y listo. Y nadie supo lo que pasó. No tengas miedo. Así déjalo. Hay que ver la verdad. Cuidado. Seguimos con los experimentos. Papá ya. Ahora con el rojo. Hasta aquí. Y le seguimos más acá. Cuidando de no pisar lo que hay acá. Débil y delicado. Estoy todo nervioso yo aquí. Pero nerviosísimo. Nunca había hecho eso en toda mi vida. Ni lo volveré a hacer. Primera y única vez. Cuidado. Con primera y única. Ahí está la línea. Y ahora que seguiría. Tallarla. Con esta. Miren. Para emparejarle. Ay. Se está planchando. Pero bien bonito. Miren. Sin querer. Ah. ¿Qué está pasando aquí? Está quedando esto bien bonito. Lástima que se lo hayan que borrar. Bien. Tiro planchado. Este sí es tirado planchado. Hasta así que quede. Tiro planchado. Este sí está pero bien planchado. Y aquí se va a ir diluyendo. No vamos a decir que todo. Así se inventan las cosas. Venga, por seguro. ¿Ustedes creen que los que inventaron esto no lo hicieron así? Alguna vez. La primera vez tuvo que ser así. No sé qué iba a hacer arriba. Hay que se quede esa raya. No va a hacer una raya aquí. No es que esa raya ya quedó ahí. O sea, la de que quitara todo esto. Hijo. Me da tristeza. Ah. Espérense. Mejor para que quede parecido lo quito así. Ah. Bien parecido. En lugar de aplanarlo lo quito. Ah. Qué buena idea se me ocurrió, miren. El agua lo planeé y yo lo estoy quitando. Y luego que lo quite. Lo voy a diluir. Miren. Ahora sí me lo traigo así. Me lo traigo así. Por la línea. Y luego el agua lo hace así. Y se deniguió. Igual es que coca, pero mojadito. Por si le sirve. Lo pueden hacer. Con confianza, eh. Esto es al gusto del cliente. O al disgusto. Ahí miren. ¿Cuál al gusto? Ay. Sería al disgusto del cliente. Bueno, tal vez el cliente se disguste. A ver, qué tal si no. ¿Qué tal si le gusta al cliente? Y dice, oh. Yo así quiero para mi casa, para mi comadre. Yo creo, ¿por qué? Si es que mi comadre me cae gorda. No, ya es. No hagan eso con mi comadre. Y seguimos para acá. Trayéndome el agua. Esto yo creo que va a ser en cámara rápida. Porque no. Bueno. Bueno, bueno. A ver, seguimos aquí. Diluyendo esto así, miren. Aquí por la gallina. Seguimos aquí diluyendo esto. Cuidado, no hay que cansarnos ni aburrirnos. Esta es la red que tiene que salir parejita. Bueno, hasta ahí quedó. Bueno. Vamos a pegar el último que hicimos hace rato. Y vamos a tener que hacer otros dos. Y cuidado. Aquí hay, recordemos, una precaución muy grande. Para evitar que vaya a suceder una hecatombe. Como hace rato que se nos estaba cayendo. Vamos a evitar la hecatombe. Echándole parejo. Como habíamos dicho. Simplemente en toda la pieza. En toda pareja. Aquí está. Así se ve como quiera. Va para este lado. La primer pieza. De una vez. Y es la que acabo de hacer hoy en la mañana. La acabamos de ver. Tiene apenas como una hora que la hice. Está mojada. Está húmeda. Bueno. Esta sí quedó. Y cuidado. Porque en cuanto me quito se cae. No. Esta no. No se cayó. Si no se cayó es porque ya no se cayó. Se cayó la otra cuando la estaba limpiando. Así ya pueden salir. Así estaba. Cuando. Pum. Se fue. En esta ocasión no. Todo quedó muy bien. Ahí quedó. Vamos a hacer. Otras cuatro. Y les vamos a pegar. ¿Por qué cuatro? Porque ya le contamos. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Son cuatro aproximadamente. Y ahorita les voy a enseñar la maravilla que llevo acá. Porque si es una maravilla. A ver. Vamos a ver. Bueno. Pues al parecer. A pesar de todos los pesares. Si te estás ganando ese título de maestro en decoración. En decoración de arte barroco. Ah. Bueno. Y ahora que vas a hacer. Ah. Pues no vamos a hacer más. Ni se preocupan. Aquí tenemos otros dos. Mientras vamos a almorzar. Voy a hacer otros cuatro. Y con eso se termina. Y fíjense ese estilo que acabo de inventar arriba. Le puse una línea. Y le hice un estilo de tiro planchado. Que luego lo voy a subir para que lo vean ahí arriba. Aquí se alcanza a ver. Ese sí es tiro planchado. Combinado. Con una línea perfecta. A 30 centímetros. Del techo hacia abajo. Ese es el último invento. Y ahora sí. Nos vamos a ir hacia abajo. Y vamos a quitar ya el andamio. Que ya se debe quitar. Bueno. O cambiar para este lado. Ah. Acaba de estar lo feo. Lo bonito. Y lo feo. Lo bonito. Y lo feo. Pero todavía falta eso. Así que le vamos. No hay que quitar el andamio todavía. Porque es un relajo. Miren nada más. Aquí están todos los instrumentos de trabajo. ¿Cómo hay que quitarlo? Hasta una silla ahí arriba. No. No. Para subirme. Esto solamente yo sé lo que hay aquí arriba. Nadie puede estar aquí más que yo. Aquí como dice alguien. En la cocina no cabe ni una persona más. Y aquí arriba en este andamio no cabe ni una persona más. Así que hay que esperar que esté esto. Cuidado. No cabe ni una persona más. Bueno. Aquí se está viendo que sí. Está quedando de manera espectacular. Alguien diría. Pero no tanto. Bueno. No tanto. Pero. Miren que hermoso. Y así le vamos a seguir. Aquí ya le estamos dando la vuelta. Si quiere hacer uno de las cosas así de esta magnitud. Tiene uno que entretenerse lo que se tenga que entretener. Pero miren. La belleza. Así se está dando. Con bastante arte. Sí. Con bastante dedicación. También. Vamos a seguir porque nos falta. Vamos a ver que falta. Bueno. Vamos a sacar la ganancia. Casi con estos dos. Pero no. Faltan aparte de estos dos otros dos. Aquí hay globos. Pero por abajo no salen. Miren. Primero la ganancia. Cómo se hace la ganancia. Esta se saca rapidísimo. Miren. Se jala. Y rápido sale. Miren. Qué fácil sale esto. Y se vuelve a regresar. Casi instantáneamente. Y se vuelve a sacar esto de acá. Tan sencillo. Como pelar a una banana. Ahí está la banana. Este se salió con un poquito de globos. Qué importa. Arriba los globos. Hagan de cuenta que es mi fiesta. Ya esto es ganancia. Si se salió con un poquito de globos. Y qué importan. Luego les tapamos con tantito yeso. Eso es lo de menos. Luego les enseño cómo tapar los globos. Para que ni se preocupen ustedes por los globos. Porque por estarle pegando. Luego se desparrama todo esto. ¿No? Bueno. Yo así lo hago. Yo le eché su desmoldante. Y este ya va a salir más fácil. Pues le eché un poquito más de desmoldante. Creo yo que va a salir más rápido. A menos que me equivoque. Pero no me voy a equivocarme. Porque. Se afloja y solito sale. Luego. Ya nada más le hace. Miren. Qué fácil. Salen brillatongos. ¿Por qué salen así? Bueno. Porque miren. Primero yo le aflojo aquí. Así. Y luego le aflojo de acá. Igual. Y luego ya solito sale. Nomás le hago así. Un, no, todo. Así como si le sale. Por favor. Que te habla. Toma. Me hacía un tango. Mamá. Mi vaca. Pero te vamos a salir de por favor. Ahí sí está. Ya salió. Veándole por eso. Ya no es para no ser que quede de la mano. Gracias. Ahí están. Bueno. A ponerlos. No. Tienes que ser los otros dos. Esperen. Aquí salió sin globos. Ya sé lo que les digo. Si tengo experiencia en estos. Sin globos. Licitos y bonitos. Vamos por otros dos. De una vez vamos a hacer los últimos dos. Porque con esto se completa toda la parte. De esta primera parte. De esta recámara. Así que ¿por qué tan lujosa? Ni que fue a venir. El príncipe de Italia. ¿Cuál príncipe? En Italia ya no hay príncipes. ¿Y a dónde habrá príncipes? No hay en ningún lado de príncipes. Ya los corrieron. Por flojos. O sea. No, se creer muchachos. Príncipes de Italia. No, no son flojos. Son muy hermosos. Todos los príncipes son bonitos. Pegados con los príncipes ciudadanos. Yo si hubiera sido príncipe. Hubiera sido el único príncipe. Es que es feo. Y la ciudad no fue el príncipe. Me gusta ser príncipe. O feo. Estos son 20 pesos. Para un kilo de tortillas. Y nada más. No hay para medio. No, no hay para medio. Si no, si lo he hecho. Yo voy a ir por otro puño. Y ya mejor así lo dejo. Y no será así. Si va a ser el cuento. Nunca acabará. Así que quede. Ya no hay más tortillas. Hasta aquí llegaron. Cuidado porque estamos a dieta. ¿Y quién sabe cómo estuvo? Pero salieron otros cinco. Bueno, tal vez se acaba de abrir una fábrica para cenefas y macetas. De puro yeso. ¿Ya está esto? Bueno, supuestamente. Vamos a verlo. Esto no tiene aceite. Salen rapidísimo. Estos molos son espectaculares. Luego los enderezamos. Salen casi instantáneamente. Como si fuera una banana. Igual es un día. Vamos a imaginar que es una banana. Se pela hacia abajo. Y sale la banana por arriba. Y con seguridad de que va a salir bien. Porque el yeso es muy fuerte. Miren. Rápido. Miren nada más. Bueno. Vamos a abrir. Uno por uno. Aquí está otra. Y este. Lo que sí es cierto es que cuando hay buenos moldes. Y hace la mezcla de yeso adecuadamente con las cantidades exactas de agua. Y le ponen un desmoldante. No batalla uno nada. Miren. Todo es rápido. Fácil. Se guardan los moldes. Se lavan. Y se les pone su desmoldante. Bueno. Pues nos llevamos a estar la colección. Ya tenemos un montonal. Casi 100 ollitas de puro. Sobra. De lo que va sobrando. Cuidado. Los últimos de este día. Se salió otra vez. El 5 de más. Los que habíamos puesto ahí. Pues los que pusimos. Porque nos sobró. Y eso. Ahí están los 4 que faltan. Allá van. Son los 4 últimos de este día. Pero como estoy haciendo un video. Lo vamos a dejar pendiente para mañana. Si no nos da licencia. Porque el video hoy está caminándole. Así que ni modo. Aquí está esto. Se hicieron en este día. Desde las 3 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde. 12 horas. No más. 14 horas. Con sus respectivos descansos. Nada más para comer. Y para hacer el video. Híjole. Qué barbaridad. Bueno. Ya regresaste a almorzar. Ahora sí. A subir eso que te faltaba. Y pégalo bien. Porque ya hay que quitar. Ese andamio. Para lo que sigue. Y ten cuidado. No se te vayan a caer. Vamos a ver. Lo último que nos falta. Ahí. De aquel lado. A ver. ¿Por qué está esta silla ahí? ¿Qué nos vamos a asentar o qué? ¿Cómo? ¿Cómo que asentar? ¿Por qué no hay tiempo de sentar? No. Esta silla no es para asentar. Aquí están las molduras de 10. Son hechos. Todas y cada una de ellas. Aquí las estaremos viendo. Les vamos a echar un poquito para atraparte. La visibilidad. Errores, fracasos y triunfos. Más fracasos que triunfos diría alguien. Bueno. Empezamos con la primera. Ya tenemos mezcla. Ya sabemos cómo echarla. ¿Qué más queremos? Ya no hay pretexto. Nos vamos a ir rápido y corriendo. No tanto. No tanto muchachos. Porque tenemos que tener en cuenta. Que aquí ya no vamos a poner raya. Porque alguien nos dijo. Que nos guiéramos con lo del techo. Y tal vez tenga razón. Con la línea del techo también se puede guiar uno. Así que vamos a ver. Cómo le hacemos para guiarnos. Bueno. Entonces aquí le echamos. Todo. Lo que se tenga que echar. Mucho, poco o lo que se vaya a hacer. Lo que se le echa. Y va. Al rápido. Y en caliente. Apenas se sienta. ¿Sí? Exactamente, miren. Aquí en la línea del techo. Ahí donde nos vamos a ir guiando.